¡Vamos, Llego! Habla de todo un poco cuando estás conmigo Y cualquier tema que yo estoy sintiendo De disfrutar tus gestos conversando y riendo No puedo, no puedo quererte aunque me muera Necesito pensar aunque no quiera No puedo amar que no, no puedo No puedo quererte aunque me muera Necesito pensar aunque no quiera No puedo amar que no, no puedo amar que no No puedo amar que no, no puedo amar que no No puedo amar que no, no puedo amar que no